Miembros del movimiento antorchista, también conocida como Antorcha Campesina, acudieron a la presidencia municipal para exigirle al alcalde Ángel Guerrero Herrera agilizar algunos trabajos y solicitar reorientar algunas obras, así como pedir otras acciones de infraestructura social básica, a lo que el edil, a la gente presente de varias comunidades de la parte norte como sur del municipio, respondió acerca de las reglas de operación y de cómo van a ir trabajando para cumplir con parte de los compromisos y así atender sus demandas. Son federales, no nos lo permiten, usted ni idea, deportamos, deportamos, pues es poco lo que tenemos y es prácticamente, se lo comentaba a usted para pagar el servicio, ahí sí le pediría a usted y a su organización que nos ayude para que en el próximo año nos pudieran dar luz verde para que de ese fondo pudiéramos adquirir un terreno, pues entonces estamos del otro lado, porque el dinero lo podíamos tener, pero no lo puedo ocupar para ese fondo, me parece duro, porque no me lo permiten las reglas de operación federales, es una discusión del gobierno federal, es una discusión del gobierno federal, ayúdenos en eso, es lo que yo le comentaba al licenciado, me comentó usted que iba a platicar con... Sí, lo platicamos. ...de una rehabilitación de Chihuahua, que se hiciera, que se pudiera hacer a lo mejor este año, y lo demás en el próximo año, ver la posibilidad, y lo complejo, de la apertura, que nosotros podemos hacer la lucha con la apertura, pero sí, si se pudiera dado de la apertura, defendiéndola, el señor, el hospital, pues una de las dos cosas, las dos si no tienen que platicar, y sí decirle, inspector, cuál es la prioritaria, o sea, porque no podemos estar también jugando a decir, ah, a lo mejor se hace esta, o a lo mejor se hace la otra, porque si no se nos pasa el tiempo, y se hace una, y se hace la otra, y el recurso yo lo tengo que aplicar, se acuerda que habíamos comentado, y si, pues hacemos unas cosas nosotros, hacemos unas cosas, entonces también por eso... Oye, si tienes inversión millonaria, son seis millones y medio, o sea, si darle cuenta a Escuatex y Noriega, si lo entendería, pero que no nos deje colgados por todos los demás que tenemos, o sea, porque... No, yo lo que le estamos dando, digo, si no es a todos, pero por lo menos a la mayoría pues vamos, vamos a encaminarlo, aquí lo que me gusta también, que vamos encaminados también, y a la par, con lo que las comunidades en su momento, en su momento priorizado, o sea, vamos encaminados todos, es lo que decía, sí, porque para mí también es un problema, y ustedes lo deben saber, que viven en una comunidad, y sí, a ver, el presidente por qué está haciendo esto, ah, porque se puso de acuerdo con los señores de acuerdo, pero si nosotros de la comunidad no lo estamos pidiendo, oye, presidente, pues haz lo que nosotros estamos pidiendo, o sea, también me veo en ese rol, lo que yo le pedí a usted, que fuéramos también, pues coordinándonos con los señores, y creo que lo estamos haciendo, sí, así es, y creo que lo estamos haciendo, entonces, coordinándonos con los inspectores, para que también hubiera ese caluneo, ¿no?, de por qué sí, por qué no, sino que también, pues si todos estamos de acuerdo, y vamos caminando juntos, pues que mejor. Yo estoy muy consciente, ¿no?, que también este ejercicio, pues no va a dejar contentos a todos, para dejar que usted decía que siempre va a ser difícil, aunque la comunidad... La mayoría tiene agua, la mayoría tiene agua. Y algunos no, pero yo sí les comentaría a ustedes, que sí también, y si nos ayudan también parte de la organización, pues organizarnos todos, coordinarnos y ver lo que sí. Esa sería como una extra, no tanto en lo que están priorizando, en lo que están priorizando, en lo que están priorizando, a lo mejor como una, este, obra, este, ¿cómo se llama?, a presión de metas, la organizamos así, de ese modo. Ya por su lado, Jorge Hernández Lorenzana, dirigente regional de Antorcha Campesina, en entrevista reconoció la coordinación con el ayuntamiento, que ha atendido sus peticiones, y así destacó. Gómez Poniente, Coatexin Oriente, Coatexin Centro, y también la gente de San Agustín Chichalzin, La Unión, Calatepec, Buenavista, El Mirador, gente de... algunas cosas se me pasan, pero son de Mazatepec también. ¿Cuáles son las principales obras con las que han estado, este, de alguna manera insistiendo para que se lleven acá algún tiempo y forma? Ah, es drenaje, es drenaje, vivienda, este, pavimentos, techumbre, algunas aguas potables, y algunos apoyos que se están gestionando ahí con él, directamente. ¿Algo más que nos quiera puntualizar referente a esta coordinación en materia de obra pública con el ayuntamiento? No, pues nada, nada más vamos a seguir trabajando, sobre todo porque aquí en Coatexin, en el movimiento antorchista, etiquetó con nuestros diputados federales, seis millones y medio de un concreto hidráulico de 900 metros, en la comunidad de Coatexin Oriente, Coatexin Centro. y al mismo tiempo se van a, se etiquetaron igual, recursos para concreto hidráulico de lo que es la... de lo que es lo... una parte de San Agustín, que son 100 metros, y una parte de concreto hidráulico en Gómez Poniente. Afectar, aunque sea feliz, pero bueno, él dice que... Usted tiene la falta de ir, la autoridad... ¿De hablar con él? ¿De hablar con él? Sí. Hablar incluso...